Ajax contra Arsenal. Amigos, si me permiten presentarme, soy Cristian Martinoli, acompañado en esta ocasión del Dr. García, la eminencia futbolística del planeta. Muchas gracias, señor Martinoli, ya se siente un escupo en el ambiente, ambos conjuntos en el terreno de juego, así que ruede, que ruede ya la pelota. Gracias por ver el video. Y aquí están los 11 iniciales. ¡Arrancamos este juego! ¡Tavi Klasen! ¡Romsey! Ya patea hacia adelante. ¡Jugan un poco retrasados! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡Oxtel Charlaman! ¡Se ha guardado una falta y tiro libre! ¡Vale! ¡Novia Cazorla! ¡Y la cuelga desde lejos! ¡Panona el segundo pano! ¡Vale! ¡Vaya bueno! ¡Vaya bueno! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡Abre la defensa con este pase del juego! ¡Y ahora la tiene Alexis Sánchez! ¡Y la desliza a través de la defensiva! ¡Y la patea hacia adelante! ¡No aprovecha la oportunidad! ¡Se fue por poquito esa pelota! ¡Vaya bueno! ¡Mostraron un comienzo prometedor! ¡No hubo que haber sacado provecho de él! ¡La defensa lo tuvo exactamente donde quería! ¡Nunca le concedieron espacios! ¡Ni le permitieron girar! ¡Va solo! ¡Se viene el gol, señoras y señores! ¡El balón está dentro del arco! ¡No, no! ¡Ni se emocione, señor García! ¡Es fuera de juego! El hábito se tardó como 200 horas en darse cuenta que su asistente tenía la bandera levantada por fuera del lugar. ¡Y ahora...! ¡No, no! 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 ¡Azriban, duro! ¡Chatara! ¡No, no march! ¡He seu höra! Disparo violentísimo, pero el portero no tuvo inconvenientes. Este iba a ser un golazo y sorprendió a todos con un disparo muy potente. El portero debe estar atento o en cualquier momento se la andan dejando calletar. Hay expectación en la media cancha. Le pega, portería. ¿A dónde le pegó este muchacho? Justo enfrente de la portería, señor Martinoli. ¡Me quiero morir! Mesut Uchil. Un pase fuerte hacia adelante. Bien avanzando, decidido. ¡Peligro! Reacciona con una tremenda atajada. ¡Peligro! 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 ¡Qué balón apasionante! ¡Qué balón apasionante! ¡La juega impienta el balón! ¡Qué balón apasionante con todo! Le puso empeño, pero ¿dónde quedó la precisión? Mi hermano, ya vimos que le pegas con un fierro, pero esto no se gana a base de cañonazos. Hay que meter la bocha entre los tres postres. ¡Messi Tuchil! ¡David Klasen! ¡Balón largo por arriba! ¡No! ¡El banderín está levantado! ¡Me pregunto si es un fuera de lugar! Le falló un poco el cálculo en esta jugada, pero la intención era bastante buena. Eso le va a dar a los contrarios algo en qué pensar. ¡Intento un pase raso al espacio! ¡La pelota es que yo me lo regaló! ¡Ay, ya se me quedó un poco! ¡Se volvió loco el portero! ¡No puede ser! ¡Le han metido el gol! ¡Qué barbaridad! ¡Se va a Martino! ¡Y el portero está al malo como usted! ¡Le regaló el gol! ¡Se vuelve a poner en juego el balón! ¡Está 1 a 0! ¡Acaban de pasar al frente del marcador! ¡No dejen que el equipo rival reaccione! ¡Abre la defensa con este pase al hueco! La intención fue buena, pero no la concretó de manera adecuada. Tenían muchas opciones dentro del área. ¡Qué buen juego ofensivo! ¡Abre la defensa con este paseo! 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 Un claro ejemplo de cómo convertir la defensa en ataque. La clave está en presionar al rival. Estaba casi nada del último defensor, pero al momento del toque se adelanta ligera. ¡Vaya forma de atajar la pelota a la estatua! ¿Para cuándo? Tiene un largo trazo hacia adelante. ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo. ¡Vaya forma de atajar la pelota a la estatua! ¿Para cuándo? ¡Ya ha recuperado! Estaban los jugadores necesarios, pero no pudieron finiquitar la acción. Giroud. ¡Se la juega dentro del área y hay peligro! ¡Sube su Tocil! ¡Sí, lo aplausos a final! ¡Nos vamos al descanso! En particular, señor Martín Ollix, su actuación me ha gustado muchísimo. Y estoy seguro que a sus aficionados también. Los jugadores estarán muy contentos por el resultado. La cuestión es si podrán mantener esta ventaja. 45 minutos más. Gracias.